El licenciado José Soliman, el hombre del cafecito, míralo ahí, el hombre del cafecito, vicepresidente del movimiento, sígueme, este cambio, te dejé la pregunta antes de irnos a la pausa, tu valoración del pasado periodo de gobierno del presidente Luis Sabinader, que fue reelecto, se sometió a la votación de nuevo de la sociedad dominicana, que nuevamente, valga la redundancia, le dio un voto de confianza al presidente Luis Sabinader, que inició su segundo periodo este pasado 16 de agosto. Eso es así, un primer cuatrenio para la historia, la buena gobernanza se hizo sentir en cada rincón del país, repito, la buena gobernanza se hizo sentir en cada rincón del país, cuatro años donde nosotros pudimos ver un antes y un después, un presidente esforzado, un presidente trabajando, señores, más de lo que le corresponde a un presidente trabajar, un presidente que trabajaba de 16 hasta 18 horas, un presidente entregado en que el país salga de ese hoyo fiscal, de esa oscuridad, de esa penumbra en que la pasada gestión la había dejado. Y es bueno resaltar que el presidente cuando toma posición para cumplir con su primer cuatrenio, encontró un país desolado, un país vacío, pero también un país que estaba atravesando una de las grandes crisis, el COVID-19. En este primer cuatrenio no solamente el COVID impactó, sino también la guerra entre Ucrania y Rusia, también algunos fenómenos atmosféricos y señores, todo eso ha sido rebasado. Y hoy en día nuestro país es un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Si evaluamos sector por sector, podemos experimentar un antes y un después de forma positiva. Si hablamos en el primer cuatrenio sobre lo que es el turismo, nosotros podemos decir que más de 10 millones de turistas visitaron el país en el 2023. Si hablamos de agricultura, nosotros podemos enfatizar que estos cuatro primeros años fueron cuatro años de glorias. Póngame esos videos, señor Héctor, uno detrás del otro, lo que yo les envié, donde aparece el distinguido amigo José Sol. La fila de transporte inauguró diversas obras trascendentales para el país, como la entrega del teleférico en los Alcarrizos, el teleférico en Santiago, impactando a miles de personas, y el comienzo de la extensión de la línea 12 de Santo Domingo, y la circunvalación también de los Alcarrizos, la construcción del monoriel de Santiago, así como el transporte escolar, que garantiza que la llegada y salida a la escuela de los estudiantes dominicanos sea segura, cómoda y gratuita para aliviar el bolsillo de los padres dominicanos, reduciendo la mortalidad en accidentes de tránsito, alcanzando la cifra de 4 millones de 93 mil 820 de traslado de estudiantes desde y hacia las escuelas públicas del sistema educativo dominicano. En materia de justicia, el país avanzó significativamente en dicha asignatura. Se cumplió el anhelo del pueblo dominicano de tener una justicia independiente, hoy en día, y es un hecho, gracias a un presidente democrático que vela por los intereses de toda una nación, realizando un hecho inédito en nuestra sociedad. También el plan Mi Vivienda, Mi Beto, más de 7 mil 180 nuevas viviendas fueron entregadas, beneficiando a más de 28 mil dominicanos. Asimismo, en el marco del plan Dominicana se reconstruye, se han reparado 45 mil viviendas, alcanzando a más de 181 mil dominicanos. Mientras que en Mi Vivienda, en Santo Domingo Este, se remozaron 400 edificios y más de 9 mil parqueos. El proyecto de viviendas amigables con el medio ambiente para familias en condiciones de pobreza, con la entrega de 100 unidades y 250 en ejecución. También el plan Mi Vivienda, Mi Beto. Ahí tenemos al indigido amigo, nuestro invitado, el licenciado José Soliman. ¿Tu valoración de algunas de las obras que ha hecho este gobierno? Trascendental, señores. Un antes y un después, repito. Un gobierno para la gente, un gobierno de la gente, y un gobierno que trabaja por la gente. Las estadísticas, los números, hablan por sí solos. Ministerios, direcciones, todo, todo, tienen algo que decir, algo favorable, algo que le ha aportado a la sociedad dominicana. Te hice la mención del turismo. Señores, nosotros hablamos de un 2023 de más de 10 millones de turistas que visitaron el país. hablamos en este primer cuatrenio de más de 100 farmacias del pueblo. Hablamos en este primer cuatrenio de más de 7 mil viviendas. Hablamos en este cuatrenio del TRAE, el transporte escolar. Hablamos, señores, que aquí nunca se había visto, dijo un hermano del presidente preso, un general preso. La justicia independiente dio pasos trascendentales, pasos importantes. Tenemos mucho que exhibir de este primer cuatrenio. En todos los ámbitos, tu amigo Gianluis Rodríguez, también, señores, exhibiendo en portuarias grandes logros. Aduanas, señores, también exhibiendo ahí importaciones, exportaciones, recaudaciones al más alto nivel. Sin lugar a duda, nosotros en estos momentos somos parte de un gobierno que está transformando el país. Un gobierno que está encaminando el país por el mejor sendero. Y por ello, los dominicanos tomaron la decisión sabia, inteligente, una decisión firme de darle cuatro años más al presidente Luis Abinader. Y la pregunta, la pregunta que quedó en el aire. Solimán, evaluación del primer cuatrenio. ¿Y qué espera de este segundo cuatrenio? Vamos ahora a profundizar el cambio. ¿Y qué queremos decir con esto? Profundizar el cambio. Que si nosotros, en este primer cuatrenio, se hicieron más de 7 mil viviendas, ahora vamos a hacer por lo menos 14 mil viviendas. Si en este primer cuatrenio, desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se estaban entregando 8 mil becas nacionales, 2 mil becas internacionales. ¿Puedo ver más, señor director? Yo le digo ahí, del Ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, ¿fue ratificado en el Ministerio de Educación Superior? Eso es así. Miren, señores, lo que está bueno no se cambia. Franklin García Fermín, tu amigo, tu hermano, una persona que te valora bastante y una persona que lo ha hecho bien. Donde Franklin García Fermín, señores, las puertas siempre están abiertas. Un ministro siempre en disposición de ayudar, de colaborar, de trabajar. Y ha dado cifras, números específicos con relación a lo que son las becas nacionales, a las becas internacionales, a los cursos de inglés por inmersión. Señores, miles de estudiantes están ahora mismo con becas. Personas que no tenían la posibilidad, no tenían la capacidad. Personas que eran excluidos hoy en día, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, son tomados en consideración. Pero no solamente becas. Yo le leo una imagen, señor director. No solamente becas, señores. También extensiones de universidades. Sí. Míralo ahí. Ay. Ministro de Agricultura, Limber Cruz. Limber Cruz, al cual yo he bautizado, el superministro. Y yo quiero dar datos. Quiero dar la estadística. Aquí en este programa, que tiene una legión de seguidores a nivel nacional y internacional. El Ministerio de Agricultura, reconocido, atención, Ider. Sí. Reconocido por la FAO. Reconocido, señores, en Estados Unidos y en América Latina. Vamos ahora rumbo al hambre cero. Y yo quiero dar algunos datos, alguna estadística, para que la persona puedan tantear y puedan decir. Mira, 2019, la producción de arroz era de 12 millones de quintales de arroz. ¿Dónde nosotros teníamos que traer, importar un millón de quintales de arroz? Hoy en día, ¿cómo está la producción de arroz? Más de 14.7 millones de quintales de arroz. Hemos logrado la autosuficiencia en el arroz. Tenemos arroz ahora para exportar. Cuando antes, en el gobierno de la frustración de Danilo Medina y Leónel Fernández, nosotros teníamos que traer el arroz, ya nosotros tenemos capacidad, somos autosuficientes para nosotros hacer exportaciones de arroz. El huevo, un producto de la canasta básica familiar. Antes se producían 240 millones de unidades de huevos. ¿Cuántas se están produciendo hoy en día? Yo quiero que tú me aclaren. Más de 350 millones de unidades de huevos. Este asunto, porque ha visto inflación, pero no solo en la República Dominicana, ha visto inflación en el mundo, producto de esos eventos que tú mencionaste, como la guerra del COVID, la guerra de Ucrania, el mundo. Por eso yo le he dicho a la gente que nos está viendo, en los Estados Unidos, que nos está viendo en España, en Holanda y en los países suramericanos que nos envíen videos de los supermercados de allá, y en los Estados Unidos también. Totalmente. En los Estados Unidos, donde hay, en Nueva York hay muchísimos dominicanos que vayan a los supermercados y digan cuánto valía este alimento y cuánto cuesta ahora. ¿Cuánto cuesta ahora? Mira, qué bueno que toque ese tema. Y yo, de forma presencial, porque me gusta la cosa... ¿Tú viajas semanal a Estados Unidos? Nosotros hacemos viajes muy frecuentes. Sí. Y me gusta, Ide, yo comprobar las cosas por mí mismo. Y yo estuve en varios supermercados de Estados Unidos e hice algunas comparaciones. Señores, nosotros estamos bien. Nosotros estamos sumamente bien. Es difícil usted ir a un supermercado, a un colmado, y buscarle con una pera, una manzana, y que no la encuentre. Señores, tenemos de todo, absolutamente de todo, y con precios accesibles. Yo estuve en Estados Unidos, y un aguacate, Ide, te cuesta hasta dos dólares. Sí, no, pero no te cuesta ahora, ¿cuánto costaba hace tres años, hace tres años, que la gente dice, pero aquí me pasaron el video, mira cuánto costaba esto, y cuánto cuesta ahora, que ha subido todo en el mundo. El mundo no es el mismo. Después del COVID, y todavía hay esta situación con Ucrania, y se puede complicar, porque ahora tenemos un tema que la gente no lo piensa, de Israel, con Irán, eso se puede complicar, porque ya hay todo lo que pasa en el mundo externo, afecta a la economía dominicana. Señores, atención a eso, a este programa le vamos a cambiar el nombre, en vez de hora libre, es la verdad con Idemoro. Esa es la verdad, señores, el mundo ha convulsionado, esas guerras, esos eventos han impactado de forma directa, y hay muchos países que en estos momentos no pueden exhibir nada, cuando ustedes ven que a nivel de Centroamérica, a nivel del Caribe, nosotros somos ejemplos. Tenemos estabilidad económica y política. Tenemos estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad macroeconómica, eso quiere decir que las cosas están marchando bien. Ahorita en el análisis que hacía, y tomando en consideración algunos parámetros, otro producto, la canata básica familiar, el pollo. El pollo, anteriormente, la producción de pollo era de 19 millones de quintales de pollo. Hoy en día sobrepasa los 21 millones de quintales. Señores, eso es eficiencia, eso es buena gobernanza, eso es una buena gerencia. Desde aquí un fuerte abrazo para Limbel Cruz y para Freddy Fernández, el Ministerio de Agricultura, un antes y un después. Ayer... Víctor Víctor no, prevé que el gobierno, yo le envío un imágenes, señor director, que el gobierno mantendrá los subsidios a los combustibles. ¿Qué importancia tiene que el presidente Luis Abinader subsidie los combustibles en la República Dominicana? Mira, te lo voy a poner de forma práctica, de forma sencilla, para que se entienda. Los productos alimenticios se trasladan, y se trasladan en vehículos. Y en el transporte público también. Sí, y eso transporte público, eso transporte...